En estos días nos hemos estado preparando muy fuerte para la ejecución de una actividad que nunca antes ha sido probada. Vamos a realizar una actividad extravehicular, es el nombre. Esto es cuando los astronautas van y hacen actividades fuera del hábitat, como sería ir a hacer un reconocimiento de la locación o sería ir a tomar recolección de algunas piedras o exploración de la superficie. Esto ha sido probado individualmente, más sin embargo este día vamos a hacer la prueba de coordinación entre cuatro diferentes tipos de trajes especiales que están siendo desarrollados en cuatro diferentes locaciones al mismo tiempo, haciendo todos el mismo recorrido, la misma prueba para así poder comparar los resultados de este experimento entre los cuatro diferentes trajes. Los participantes serán el traje espacial AUDA-X, que es el que está siendo desarrollado por el Austrian Space Forum. Lo haremos aquí mismo en las instalaciones. El segundo traje, la prueba, será el que usan la tripulación en el Mars Desert Research Station. El tercer traje, será el desarrollado por la Universidad North Dakota y el cuarto traje, será el desarrollado por la empresa Comix. Es una realidad muy emocionante, ya que los cuatro trajes de servicio en Francia, serán coordinados por el centro de control de misión aquí en Innsbruck y en esta ocasión me toca a mí personalmente tener el rol de Capcom, que es la persona en el centro de control de misión que se comunica con los astronautas. Comunica la información que viene del director del Departamento de Ciencias. Toda la información va directamente a través de Capcom. Ahora se acorde en base a la investigación de la Universidad de la Universidad de la Universidad de la Universidad de Tierra. Esto está nuestro supo, AUDA-X. Luka es... Ok, aquí está la Universidad de Nueva Dacota. Aquí con mi es Tiffany Swarmer, que será nuestra test subjecta hoy. Ella está... ¿Cómo funciona la gandalfa? ¿Qué es lo que podemos hacer hoy? Pero normalmente se parece así. Entonces, para la próxima Rode Space Week podemos ir directamente a la gandalfa. La gandalfa está terminando la gandalfa y vamos a tener la segunda gandalfa y ahora ospuro. La gandalfa está terminando las la gandalfa dojo safe YouTube se haya iniciado durante la gandalfa en el Ethnic de la gandalfa a la fuerza. ¡ Paso! ha habidoQuitor de la decisión y está terminando la escena de la Ferma Denial de la Hafa Thank you very much for this extraordinary test. Again, it's the first time that this happens and I'm very proud, and we are very proud here at the Mission Control Center under the lead of Mission Director, Flight Director, Noah Frischoff, that this went well and also our beloved Capcom, Carmen Felix, and at the Telecom Console, Agnieszka Seiko and all the other wonderful people here at the Mission Control Center as well as all the stations out there spread across this planet. We have an extravehicular activity with four different tracks specials at the same time. It's something that would be very good to know the results and study them in the future to know what is what is needed and how we are currently prepared in case we have different people doing extravehicular activities in different parts of the planet. It's something that many people think of most people who are walking this past Thank you for continuing ع'm breaking. And we're always more friendly. ¡Gracias!